¡Cala, dos, dos! ¡Cala, uno, calado! 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 Recordando la infancia a estos niños. ¡Uy! Como cuando caen los primeros aguajes y juegan debajo de agua. Cala y yo se les encontra... Neto y Chandy. Allá está el famoso, el pequeño, Neto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va el otro! ¡Gabriel! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Con... ¡Vamos, vamos, mira! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Van ganando! Y pues son ahorita las 7 de la noche con 30 minutos. Esa es la hora que ellos, estos chicos juegan partidos en el agua. Gol de los varones, uno a uno. Balayosa, salen gol. Dos a uno, no hombre, bichas. Eso, tóquenle. Gol, ay Dios. Y dos contra tres van. Ah, con razón. Ah, no hombre. Una, apenas metieron. Para allá, Norma, adelante. Gol. Gol. Gol de las hembras. Gol de las hembras. Dos a como a cuatro. Tópele. Gol de las hembras. Gol de las hembras. ¡Gracias! 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 ¡Acercate a nosotros! ¡Eso! ¡¡Tópele! Ahí está, Pelebo. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se puede golpear miren esto como anda saliendo la sangre en el dedo de portero porque si no lo van a botar bueno y se terminó el agua y pues este partido se puso bueno le van ganando los varones y quiero ver están 4 a 3 vamos a ver cuánto 0 a 0 ahorita 0 a 0 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí llegamos con este video nos vemos en el próximo ¡Digan bye Norma! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!